Limpiaron la lepra de Namá, las aguas del río del Jordán. Limpiaron la lepra de Namá, y si tú vienes a las aguas, las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a las aguas, la sangre, la sangre de Cristo te puede limpiar. Las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de Namá. Las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de Namá. Y si tú vienes a las aguas, las aguas, la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a las aguas, la sangre, la sangre de Cristo te puede limpiar. Bueno hermanos, hemos llegado a este momento. Muy importante, es el motivo por lo cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y le enseñé a Yeshua a Allah la Amado, para que un alma pueda conocerle y pueda arrepentirse. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.